Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 19 de los versículos 11 a 28 En aquel tiempo Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después Llamó a diez siervos suyos y les repartió diez minas de oro diciéndoles, negocien mientras vuelvo Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo No queremos que éste reine entre nosotros Cuando regresó de conseguir el título real mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno El primero se presentó y dijo Señor, tu mina ha producido diez Él le dijo, muy bien, siervo bueno Ya que has sido fiel en lo pequeño recibe el gobierno de diez ciudades El segundo llegó y dijo Tu mina, señor, ha rendido cinco A ese le dijo Pues toma tú el mando de cinco ciudades Otro llegó y le dijo Señor, aquí está tu mina La he tenido guardada en un pañuelo Porque tenía miedo Pues eres un hombre exigente Que retiras lo que no has depositado Y ciegas lo que no has sembrado Él le dijo Por tu boca te juzgo, siervo malo Con que sabías que soy exigente Que retiro lo que no he depositado Y ciego lo que no he sembrado ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo Lo habría cobrado con los intereses Dijo entonces a los presentes Quítenle a este la mina Y dénsenla al que tiene diez Al que tiene se le dará Al que no tiene se le quitará Hasta lo que tiene Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bella parábola que de nuevo, de nuevo Nos insiste en que En que somos administradores A que así como aquel amo se va Y le reparte unas minas Unos pedazos de oro Unas monedas de oro Y ellos Unos lo trabajan bien Otros con miedo Guarda Ese talento de oro Sin embargo El Señor Insiste Aquellos que supieron Dar a producir Son los que sirven Aquel perezoso Definitivamente No es llamado Porque no da Aires De poder tener Esa fuerza Para confiársele Lo más mínimo Es una parábola Que habla De la construcción Del reino Si Tú y yo somos Constructores del reino Administradores del reino Nosotros con Jesús Si Estamos trabajando En construir el reino Para lo cual Hemos sido llamados Para dar testimonio Para estar aquí Y allá Dando a conocer Sin cesar El amor Y la gracia Del Señor Para que cada día Y en todo momento El Señor Sea siempre Alabado Y bendecido Y así su reino Se extienda Hoy Celebra el mundo La fiesta De una Joven Mujer Romana De una belleza inmensa De unas cualidades inmensas Que precisamente Por su fe Fue Perseguida Y Se quiso hacer Un trueque con ella Si renunciaba a su fe Si se entregaba Al emperador Pues Salvaría la vida Pero ella En nombre de Jesús Dice Nada de ello No reniego A mi fe Ella Se dice Tenía un gran amor A la música Ella Por eso es Nombrada Patrona De todos los músicos Del mundo Hoy Queremos entonces Alegrarnos En el ejemplo Que nos dio Santa Cecilia Al entregar su vida Con el corte De la espada De aquel verdugo Pero hoy Queremos felicitar A todos aquellos Que hacen de la música Una manera Correcta Bonita Constructiva De construir El reino De Dios Que nosotros Señor Con nuestros actos Construyamos Tu reino Que todos aquellos Que tienen la facultad De la música Y del canto Señor Sean constructores De tu reino No destructores De la pureza La castidad La inocencia Las bellas costumbres Nos bendiga El Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo 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 Gracias por ver el video.